¡Uuuh! ¡Esperador! ¡Uuuh! Vamos a ir poniendo para la raza bailadora y para todas las chicas guapas ¡En donde está las chicas guapas! ¡Levanten la mano! ¡Uuuh! ¡Aguienes! 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 ¡Aguienes de nuevo a todas las community las compas en las diferentes delegaciones! ¡A los dos de Mar來ot!! ¡Pásenla bien! ¡Pásenla bonito! ¡Uuuh! ¡Jusalé tengo mamá! ¡Corre todo barrio! ¡At specialize! ¡Anda vecinos olduğunu! ¡El pueblo, el pueblo, el pueblo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!